El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se abstuvo de asistir al debate en la sesión plenaria del Senado sobre el escándalo de Odebrecht. Por medio de esta carta enviada al presidente del Congreso, Mauricio Liscano, explicó que la discusión propuesta por el senador Jorge Enrique Robledo gira en torno a asuntos que son objeto de investigación. Martínez fue enfático al indicar que los señalamientos personales que el citante ha venido haciendo en las últimas semanas son falaces, calumniosos e injuriosos. En la misiva de 28 páginas, el fiscal general se defiende de cada uno de los ataques de Jorge Robledo. Es francamente reprochable acudir a la justicia y promover al mismo tiempo querellas políticas, estratégicamente publicitadas, que lo único que buscan es interferir sus decisiones, puntualizó Néstor Humberto Martínez. El jefe del ente investigador no estaba obligado a asistir, debido a que el control político del Congreso está dirigido hacia el Ejecutivo, por lo que no cuenta con las facultades de pedirle cuentas. Esteban Padilla, Cable Noticias.